Y exhorto encarecidamente a los colombianos a participar en ella, al mismo tiempo que pido a Dios por cuantos en esta amada nación han sido despojados vilmente de su vida y sus saberes. Renuevo mi urgente llamado a la conversión, al arrepentimiento y a la reconciliación. No más violencia en Colombia, que reina en ella paz.